Prepara, dispara, que retome to'a la casa Que mis nenas se desatan si le pone ropa a cara Prepara, dispara, que retome to'a la casa Que mis nenas se destaca si le pone to'a la galsa Mi papá, mi cuerpo mariosa Un besito famosa, mi mierda jugosa Voy flotando, soy orgullosa Me siento ambiciosa, despidiendo costosa Pórtale, desfágate, sírvele, doble salte Quiero resaltarme, entonces sacan lo que ataca Que se lompe en el isote, que esta perra es rata Quiero resaltarme, entonces sacan lo que ataca Que se lompe en el isote, que esta perra es rata Brapa, brapa, amanecimos brapas, brapas Vamos, prepara, dime a guarda Maricona, siempre pongo la nota ¿Dónde yo toco? La rompo cabrona, mamona Yo me pongo en chimona Troquele aquí, te sueño que mola Señora, a mí no me jodas La calucha me pega lo loca, oca Y le juego en la boca ¿Dónde me piensan que estoy belicona? Hoy brotando con una rosa Hoy me siento famosa, mirando fugosa Hoy brotando, estoy orgullosa Hoy me siento ambiciosa, mirando costosa Pórtale, desfágate, sírvele, doble salte Quiero resaltarme, entonces sacan lo que ataca ¿Qué es el nombre en el isote, que esta perra es rata? Quiero resaltarme, entonces sacan lo que ataca ¿Qué es el nombre en el isote, que esta perra es rata? Brapa, brapa, amanecimos brapas, brapas Maricona, si me pongo en las notas ¿Dónde yo pongo? La rompo, cabrona, mamona Yo me pongo en chimona Troquele aquí, te sueño que mola Señora, a mí no me jodas La calucha me pega lo loca, oca Y le juego en la boca ¿Dónde me piensan que estoy belicona? Y la que diga lo contrario, que sea un pene ¿Qué es el nombre en el isote, que sea un pene